Hoy no es lo mismo Si una vez quizás que yo te di mi todo Sálvete a una ilusión, hoy me arrepiento Si una vez quizás que yo dijiste amor El yo fue mío, hoy yo me marcho Y la razón la tengo yo por tus engaños Tampoco quiero escuchar lo que tengas que decir Por ti no voy amor, pues abójate de aquí Y aléjate de mí Ya no creo en el amor que tenía Todo fue una mentira, ya ves me cansé Más que un chance yo te di Pero solo te olvidabas de mí Yo pensando que era un chico de tus sueños Pero era una estúpida más Tú con tus mentiras me bajas Ya yo no te quiero a ti Aplauso Aplauso para los niños Hola me marcho Y la razón la tengo yo por tus engaños Tampoco quiero escuchar lo que tengas que decir Por ti no voy amor, por favor Vete de aquí Y aléjate de mí Ya no creo en el amor que tenía Todo fue una mentira, ya ves me cansé Más que un chance yo te di Pero solo te burlabas de mí Yo pensando que era la chica de tus sueños Pero era una estúpida más Tú con tus mentiras barata Ya yo no te quiero a ti Ya no creo en el amor que tenía Todo fue una mentira, ya ves me cansé Más que un chance yo te di Pero solo te burlabas de mí Yo pensando que era la chica de tus sueños Pero era una estúpida más Y tú con tus mentiras barata Ya yo no te quiero a ti Gracias Aplausos fuertes para estos participantes Gracias niños